En otras noticias, en Cali continúa la expectativa por el mensaje que traerá el Papa Francisco en su visita a Colombia, visita que está cada vez más cerca. El Papa Francisco llegará a Colombia con un mensaje extraído y pensado desde el Evangelio. Cuando él nos hable, por ejemplo, de justicia, de paz, de equidad, no lo va a hacer desde el concepto humano, desde lo que la sociedad conocemos, sino desde el Evangelio, que es una paz mucho más integral, es una paz que promueve la justicia, el verdadero desarrollo de la persona humana, no simplemente una paz pequeñita que a veces entendemos nosotros. Y es que a pocos días de la visita a Papal, el ambiente no solo se percibe en las ciudades que visitará el Sumo Pontífice, sino en todo el país. Bueno, yo siento un ambiente muy positivo. Yo he escuchado mucho que va a ir, por ejemplo, Popayán a Medellín, Pasto, Quibdó, van a bajar también a Medellín, gente que va a ir a Bogotá, yo sé que gente de Cali va a ir a Bogotá. Yo veo que hay un muy buen ambiente y un buen deseo de participar. Un avance de lo que significa la visita del Papa Francisco a Colombia, tuvo como sede la Universidad Autónoma de Occidente. Un avance de la Universidad Autónoma de Occidente.